Hola 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 amigos y bienvenidos al segundo video de Amnesia de Dark Descent Bueno de terror y ocultismo y cosas raras jugando aquí su amigo John Siever Aquí quedamos la anteriormente Vamos a seguir jugando, ah me hemos quedado con leer esta nota que está acá Si, el video pasado no me pude despedir porque calculé mal y me pasó el tiempo así que igual terminé el juego por acá También se darán cuenta no hay una presentación bonita así como hola esto es Dark Descent No como que, ah bueno aquí cambié la gráfica ahora voy a jugar Si también calculé mal esa parte y como que se fue todo el falo Pero ahora tendríamos que estar bien Siempre recuerden que el primer video de cada juego es una, es toda aventura Yo, 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 yo De acuerdo aquí vamos con lo nuestro, aquí está la nota que tengo que leer Primer experimento de alquimia Este es mi tercer intento de producir esencia vital artificial Los compuestos anteriores carecían de la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina y el oro pimente son una garantía y la cuprita los liga bien Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte con la esperanza de producir una solución más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida y no demuestra ser práctica más que como detergente El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta a la solución y se debe manejar con sumo cuidado Puedo utilizar la fórmula pero estoy perdiendo la esperanza de encontrar una solución de alquimia para mi vida y situación No entendí nada Muy buena mi comprensión lectora Y ya está temblando otra vez Tiene complejos terremotos este juego Para acá no hay nada, unos cuantos cofres pero no, pensé que lo, pensé que lo, pensé que lo, pensé que lo, hay un yesquero ahí Así es, ese es el amigo yesquero Ah, y les dije como iría a buscar en la RAE, busqué en la RAE y salía que yesquero era el combustible que utilizaba la yesca para prender fuego Así que en el próximo video les tendré ¿Qué rayos se suena a yesca? Pum, bien, vamos a seguir nuestra mágica y misteriosa aventura Chequé a alguien que me sirvaron por ahí, van a hacerle una cucaracha Ah, esto me está, me está asustando Porque el primer video lo grabé en la tarde, eran como tipo 4 o 5, no sé Ahora son las 2.25 de la madrugada y estoy solo en mi casa, está todo oscuro Creo que voy a ir al fallo en cualquier momento Bueno, todo esto ya lo recorrimos, no hay nada por ahí Estaba solamente eso que voy a ir abajo y para acá está todo cerrado, bloqueado, etc. Así que volvemos a salves Para de templar Le quedó en la boca un aromático saora rosa Delicias turcas, pensó, como las del consulado de Constantinopla Constantinopla, ah, los bijantinos Ah, no sé qué más No, un grito AMG Y automáticamente este juego me apuntó para la RAE, así que Será Genial Escucho la ventisca Ya, esto no es buena y no fue buena idea jugarlo la verdad a esta hora Aló, mamá Esto es Los archivos, el tabulario OMG, bien, empezó a asustar, vamos a ver si puede Vamos a ver los archivos Sintió el suelo de la cocina Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago Ah, se él permaneció escondida Temiendo ser castigada también Venga, 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 venga Esto no carga nunca, esto me da miedo, esto me da miedo Bien Eh, ya se está moviendo raro esta cosa, me da miedo Adiós, adiós, adiós Bueno, voy a ver lo que le vamos a hacer Libro y raro, libro raro, debe haber algo raro por acá, ¿cierto? Otra vez esos cuadros raros A ver, ¿qué encontramos acá? Nada No No hay nada Nada de nada Pero aquí hay una nota, vamos a ver qué es esto 16 de mayo de 1839 El implacable sol africano ha seguido acosando a nuestra expedición Imposibilitando excavar hasta la noche cero Sigue siendo un misterio para mí, como el profesor Hebert Hebert, Hebert, Hebert Por favor, nos indicó encontrar la localización de estas vastas llenuras de edad Cuando volví a preguntar por la tumba, me contestó la leyenda de Tim Me contó la leyenda de Tim D. 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 Madre de nosotros, una historia interesante por sí Pero no puedo dejar de pensar que hay algo más Pues de cuál es la leyenda de la madre de todos nosotros La tarde por la noche descubrimos un pasadito bajo las lunas que llevaba a una estructura de piedra cubierta por la arena El profesor estaba seguro de que era la tumba que estábamos buscando Y ordenó a los demás que despejarán el camino Tarde en la fría y oscura noche Mañana, guiaré a los hombres para la antigua estructura Con la esperanza de llegar a la cámara fúnebre Sea lo que sea lo que me oculta el profesor La escalación desvelará algo interesante que llevarse a Londres y al Museo Británio Y nada más No, no hay más Una figurita no sirve nada Un poco prende pelas, pero hay que prender pelas Sí, esto ya está prendido, perdí un yesquero No hay nada más, no veo nada más de otro mundo No, a lo mejor sacamos un libro de estos, sobre una puerta secreta, como en los películas Bien, no ¡Hola, hola! Ok, bueno, sigamos a los catálogos ¿Qué es esto? Catálogos, supongo Esto es muy oscuro, parece que estoy perdiendo gordura De esencia, porque era una indecente, ¿no? Aprender la... La... Esta cosa que está Listo Con los cajones No Oh, 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 yesquero Nada Nope Una nota Por el presente pongo toda mi atención y servicios a disposición de Alexander, varón de Brennanburg Es en el que tengo que matar, supuestamente, creo, recordar Este contrato tendrá una duración total de tres años Cuando se me devolverá la libertad Además, Alexander, varón de Brennanburg Recomendará mis servicios a corte real prusiana Y en el Sanctaxantorum De la Orden del Águila Negra Ningún hombre podrá romper Este pacto Wilhelm De la casa de Carriage No, no, por suerte no nos hemos asustado tanto Me está bajando los FPS, oye, gente No, no Esto es lo mismo que seguir por acá, ¿cierto? Vamos a seguir por acá, para que no se nos pierda el hilo Prendete para poner algo de cordura a esta cosa Tinta en un papel no es nada inútil Ese mismo cuadro que se repite en todo, esto es el estudio, no sabes qué hay Escucho voces, OMG, en los cajones Rojita que no me puedo poner Más libros y más notas Oh, disquero Siempre es útil, un buen disquero 17 de mayo de 1839 Las manos me tiemblan mientras escribo Siento la necesidad de documentar mis tribulaciones Porque siento que me fallará la memoria sin sobrevivir Hoy me he aventurado con algunos hombres A entrar en el antiguo pasadizo oscuro que descubrí Las antorchas apenas ardían con el denso aire Mientras avanzábamos lentamente bajo la tierra Los hombres eran supersticiosos y tenían miedo Me discutían en voz alta y sentí su extraño y dióme a llegar hasta aquí Me armé de valor y le grité que persiguieran por las pendientes y pertenecer rotas El pasadizo excavado de forma rudimentaria me desconcertó Parecía mucho anterior a la estructura del siglo XIV que esperábamos La sinuosa su ruta salía a una gran antecámara En las paredes alineaban estatuas distintas de todas las que había visto anteriormente A pesar de su increíble calidad, noté en ellas una extraña familiaridad que me sigue ocasionando En el extremo más alejado de la cámara Una gran losa de piedra cerraba lo que hubiera detrás Di la orden de levantarla Y mientras me adentraban al estrecho lagar la pesada piedra cayó de repente Encerrándome adentro Estaba atrapado Bueno supongo que esta historia continúa porque cómo va a estar atrapado Cómo va a estar atrapado, cómo va a estar leyendo esta cosa No hay nada en el robot, ni lo he visto para acá No hay nada en el robot, ni lo he visto para acá ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¿Para qué? ¿Nos de cordura? Esto es ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Libros viejos ¡Ay, mira esto! ¡Están cayendo los libros! ¡Están pasando sus usos paranormales! ¡Préndete! Bueno, veamos si este librer se cayó, es que algo tiene que tener No, bueno, no tiene ¡Mucho música! ¡Oh, fuck! Esto es aceite, bien, y esto es un jesquero Vamos a prender aquí, en caso de que nos bloqueamos Lo liamos Vamos a dar vuelta a nada del otro mundo más que Eh, cosas feas ¡Porque ese cuadro está en todos lados! Si entra algo como que vinieron, simplemente no alcanzó la estructura o la plata va a comprar otro ¿No puedo prender eso? Sí ¿Saben que no sé de dónde vine? De allá viene la música, creo Eh, vamos a pasar ahí, pero primero vamos a ver qué llega Acá abro los jesqueros Hola, hola No se abrirá Vamos a ver qué dice en nuestra entrada O recuerdos, ¿eh? Estrada de la historia del local está cerrada ¿Hay otra entrada? Bueno, digamos, ¿dónde está sonando la música? Tengo miedo, no quiero ir, pero... Y me quedan dos minutos de grabación ¡Ah! ¡Ah! No hay nada No hay nada Un poco ruido Yo voy a rugir ¿Puedo prender esto, no? Ok, eso se ve muy espeluznante Y por eso lo dejaremos para el tercer video El juego está interesante hasta el momento Me da mucho miedo seguir, pero lo haré por ustedes Que deben ser dos pelagatas nomás que me ven los videos Pero da lo mismo Así que seguiremos en el próximo El tercer video de Amnesia The Dark Descent Que será muy pronto Ay, se bajó esta cosa al punto ¿Puedo carpear? Y para acá A ver No hay nada No hay nada Bien, como decía Lo dejaremos para el tercer video De Amnesia The Dark Descent Queremos esa habitación rara Y probaremos las demás que nos quedan Si creo que quedan, no sé Bueno, eso es ¡Chao, chao!